En el América es común que los jugadores sean convocados a sus respectivas elecciones, siendo esto siempre un riesgo debido a las lesiones que suelen suceder en este tipo de partidos. El día de hoy, de manera sumamente lamentable, uno de los jugadores azul cremas ha salido lesionado del partido Paraguay vs Chile. Se trata de Miguel Saamudio, quien al minuto 51 tuvo que ser sustituido por Antonio Vareiro por molestias musculares. Saamudio inició el partido como titular en la goleada 0-3 de visita ante la Roja, pero lamentablemente abandonó la cancha en camilla. Ahora solo queda esperar el parte médico para conocer la gravedad de la lesión, la cual se espera que no sea delicada, y que pueda regresar a jugar en el América, además claro de poder disputar el partido ante Uruguay el 5 de septiembre, pues la Albirroja quiere acercarse a la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Esto sería terrible para el América y para Saamudio u que se le acaba el contrato en diciembre y podría no ser renovado a causa de estos graves problemas que le han causado las lesiones de forma tan seguida y no le han permitido explotar su nivel que todos conocemos, al igual que el América pierde ya que no tiene un lateral izquierdo de su calidad actualmente.